Soy mi vida, sueño mi, 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 y tu vida lo voy a vivir. Y te aloré, pasión y un amor, un amor que me hiciera sentir, que me hiciera vivir como el y quien será la que me quiera amar. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me merezco amor? ¿Quién será? ¿Quién será?